Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El secretario general del partido de la liberación dominicana PR de Charlie Mariotti desveritó la repostulación y puntuación que proyecta la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, quien fue inscrita en el mismo cargo. Al ser cuestionado, su opinión de que Mejía poseía, según encuestas, un 70% de ventaja por encima de los demás candidatos. Mariotti aseguró que con las mujeres nunca se gana. Yo jamás en mi vida hablaré de una mujer. Jamás. No, no. Con las mujeres nunca se gana. Nunca se gana. Dijo al ser cuestionado por periodistas. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.